Y nuevamente el Ministerio de Salud pide no bajar la guardia ante el COVID-19, esto por el repunte de casos en las últimas semanas. Detalles en el informe de Einar Valdés. 2,680 nuevos casos positivos de COVID-19 se reportaron en Panamá durante la semana que va del 31 de diciembre de 2023 al 6 de enero de 2024, para una positividad del 35.5%. Aún así, las autoridades de salud no han considerado retornar a la implementación obligatoria del uso de mascarillas. Mira, en este momento, con el señor ministro no se ha discutido la posibilidad siquiera de reinstaurar la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Se ha mantenido una recomendación fuerte, como decimos, del uso de la mascarilla en los centros médicos. De hecho, ya hace más de 21 días yo le instruí a todos mis directores médicos que ellos como autoridad local tienen la potestad, así sea que se levantó la obligatoriedad, pero ellos como autoridad local, ellos pueden instaurar la obligatoriedad dentro del centro. Entonces, en este momento, en todos los centros de salud de la región metropolitana de la salud, es obligatorio el uso de mascarilla para los funcionarios y los pacientes. Entre la última semana del 2023 y la primera del 2024, se registraron nueve defunciones por COVID-19. Las medidas para evitar el contagio no han cambiado, recordó el doctor Israel Sedeño, director de la región metropolitana de salud. No podemos coartar la libertad, no podemos cerrar eventos, no podemos cerrar industrias, no podemos cerrar oficinas porque el virus está circulando. No, tenemos que reforzar la promoción de la salud, recordar a las personas cómo se previene esto, con el uso de la mascarilla. El variante o subvariante o sublinaje que sea, la prevención es exactamente la misma, porque también cada vez que sale una variante nueva, todo el mundo corre. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir haciendo lo mismo. Sea Omicron, sea el virus salvaje, sea el sublinaje, el que está ahora, cualquiera, la prevención es exactamente la misma. Vacuna y usar mascarilla y lavado frecuente de manos. Se recalca que de presentar síntomas relacionados al COVID-19, debe acudir a las instalaciones sanitarias a realizarse la prueba. De resultar positivo, se le recetará los medicamentos necesarios, pero hay una recomendación muy importante sobre este tratamiento, según el doctor Sedeño. Ese tratamiento es para pacientes vulnerables, ese paciente que tiene un mayor riesgo de enfermar gravemente y fallecer aún con la vacuna. Mayores de 60 años, pacientes con enfermedades inmunológicas, el paciente obeso, el paciente diabético, el paciente con cáncer, el paciente con enfermedades reumáticas. Ese paciente que tiene su sistema inmunológico afectado por una enfermedad de fondo, tiene que tomar Paxlovit. Y se le da a todo paciente, a eso sí, mayores de 18 años. Sin embargo, insisto, nos están llegando muchas recetas de pacientes de la privada, pacientes jóvenes que no tienen ninguna enfermedad y que están incluso con síntomas leves. Entonces, ese paciente no debe tomar Paxlovit. Desde que inició la vacunación contra esta enfermedad, el 20 de enero de 2021 hasta el 6 de enero de 2024, se han aplicado 8.975.657 dosis de vacunas contra la COVID-19 en todo el país. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.